El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estamos siendo demasiado optimistas con la subida de Bitcoin. Nosotros vemos varios analistas y varios comentarios y ahora, post, vídeos y todo el mundo dando directrices y todo el mundo al final consensua que podemos llegar a los marzo, abril, 2025, 200.000 o 150.000, 210.000. Estamos ahora estamos ahora a los 70.000, o sea, multiplicar por 2 o multiplicar por 3. Nos da esta proyección de mercado alcista. Fijaos, ahora mismo estaríamos aproximadamente aquí y tenemos esta proyección que puede llegar incluso a los 210.000, ¿vale? Y luego, pues, otra serie de indicadores, por ejemplo, el, y este sí que me parece interesante, el CMF, ¿vale? Que he cogido el dólar Bitcoin y ha aplicado el indicador CMF en temporalidad mensual que sirve para detectar soportes, ¿vale? Y resistencias, y la verdad, o sea, son tops y buttons, o sea, los mínimos y los máximos de las subidas y las bajadas. Os dice que nos encontramos ante el final del mercado alcista de Bitcoin. Pero piensa que no, piensa que llegaremos a los 100.000 y a partir de ahí a take profit. Yo también estoy de acuerdo que podemos llegar a los 100.000, 90 y pico mil, 100.000, pero cada vez estoy menos de acuerdo, cada vez estoy más, por la teoría de la opinión contraria. Es decir, todo el mundo diciendo que esto va a subir, que esto va a subir, que esto va a subir, y al final hay muchos indicadores, como este del CMF en temporalidad mensual, que detecta los tops y los bottoms, los máximos y los mínimos del ciclo, que estamos en nivel del top del mercado alcista, ¿vale? Dice, sí, aunque nos parezcamos al 2016, pero, o sea, que estemos siguiendo un ciclo parecido a este, a la subida del 16 al 18, que es distinto a la subida del 20 al 21, ¿vale? Entonces, claro, tú calculas aquí y ves dos cosas. Por ejemplo, desde este mínimo, que puede ser muy parecido a este, prácticamente parecido al máximo, este es el movimiento, fijaos, exactamente igual que este. Es decir, ha quedado un poco más abajo, pero en tiempo es exactamente lo mismo. Entonces, ahora tendríamos como una pequeña corrección, que es lo que toca, y luego a lo mejor una subida de este estilo, que sube un poquito más arriba a los máximos, y ya está. Si calculamos el CMF con bit, el CMF plus, esto lo vamos a calcular, añadir el CMF plus este, este es el RSI, que todavía no ha dado señal de venta, gráfico mensual CMF, ¿vale? El CMF plus este, creemos que es este, perfecto, pensamos que es este, lo que no lo pone, entonces vemos, sí, la subida del 16 dura más tiempo, pero esta subida, vamos a ver los tiempos de las subidas, esta subida, aquí dura menos, esto dura más, pero es que aquí como que falta más subida, pero si cogemos esta parte de subida hasta aquí, es básicamente lo que hemos hecho. Entonces, nos da una sensación de que ya estamos en máximos y que no queda mucho recorrido. Por mucho ETF que hayan aprobado, que ha servido para subir, por mucho entrada institucional, es decir, estamos en este indicador, estamos en la zona de máximos. Entiendo que es este mismo, la línea verde y la línea naranja, la línea roja y la línea naranja. Entonces, claro, todavía no ha dado el cambio, pero queda tiempo, pero nos da una sensación extraña de que sí que queda algo de subida, pero tampoco mucha, con lo cual estamos como muy despistados. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me da una sensación de que no queda mucho mercado alcista y que a lo mejor lo más que podemos aspirar es a llegar a los 100.000 y ya. Así que, ojo, que hay demasiada opinión hacia subida, muy poca hacia bajada y esto no es bueno. Hay demasiado optimismo y no es bueno. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.